¡Hola! ¡Buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí en un vídeo donde vamos a dar consejos y os vamos a enseñar a entrenar en cinta. Vamos a resolver desde las dudas más básicas a dudas un poquito más complejas y una tabla de equivalencias de lo que equivale correr en pendiente a qué ritmo serían en llano. Y esto es muy útil cuando tenemos que hacer series por encima de los 17-18 km por hora para poder entrenar de una manera más que saludable menos peligrosa en las cintas del gimnasio. Así que si normalmente eres un asiduo a entrenar en cinta te recomiendo que te quedes a este vídeo porque te vamos a resolver todas las dudas. Lo primero y el principal problema que tenemos cuando entrenamos en cinta sería Si tenemos un plan de correr, ese plan simplemente lo podemos hacer igual en cinta. Pero ¿cuál es el primer problema que se encuentra la gente? Que las cintas normalmente están en km por hora y nosotros estamos acostumbrados a entrenar en minutos por kilómetro. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Con esta tabla que os voy a dejar aquí y que también os dejaré aquí abajo para que tengáis el link y la podéis descargar. En esta tabla podéis ver las equivalencias de km por hora en minutos por kilómetro. De este modo si tenemos 5 por mil a 3.35 podemos ver que a 3.35 sería correr a 16.6 km por hora Si tenemos series a 4.45 pues sería correr a 12.6 km por hora Y si tuviéramos series a 5.10, a 5.10 sería correr a 11.6 km por hora Esto es súper sencillo, simplemente nos imprimimos la tabla Miramos los minutos por kilómetro a los que tenemos en la serie Y nos apuntamos los kilómetros por hora Así cuando vamos al gimnasio o si tenemos cinta en casa Ya sabemos a qué ritmos tenemos que hacer las series en kilómetros por hora Lo segundo y la siguiente duda que suele surgir a la hora de entrenar en cinta suele ser Tengo que poner un 1%, 2%, 3% para simular correr en la calle Si nos fijamos también en la tabla Que ya sabéis que la tenéis también aquí abajo para poderla descargar Simplemente hay que poner un 1% para simular las condiciones de correr en la calle ¿Esto a qué es debido? Pues que como sabéis cuando corremos en cinta no tenemos la resistencia del aire La cinta por la tracción nos ayuda un poquito Y es relativamente un poquito más fácil correr en cinta que correr en la calle No estoy hablando del tema psicológico Porque el tema psicológico es un poco más duro correr en cinta que correr en la calle Pero así de hablando por simplemente la resistencia al aire, las condiciones Es un poquito más fácil correr en cinta Por eso tenemos que poner un 1% de pendiente para que se simule a la realidad A partir de aquí, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la siguiente duda? Pues normalmente muchos atletas si les toca una sesión de rodaje No hay ningún tipo de problema Pues poner la cinta normalmente entre 10-14 km por hora Que es un ritmo de rodaje en el que estamos en 90% o 95% de la gente Haces tu rodaje y terminas Pero el problema viene cuando tenemos que hacer series O sobre todo series cortas ¿Por qué? Porque poner la cinta a velocidades de 17-18-20 km por hora Aparte de que es un riesgo si tenemos algún traspiés Nos fatigamos Es decir, luego no podemos bajar la cinta y nos podemos caer Es bastante peligroso por estos motivos ¿Cuál es la solución que podemos mirar con la tabla? Que como sabéis, os la estoy poniendo todo el rato aquí Pues aquí tenemos una equivalencia de los ritmos Para no tener que forzar tanto la máquina Poniendo un poquito de pendiente Y me explico Imaginémonos que tenemos que hacer series a 3.30 o minutos el kilómetro A 3.30 minutos el kilómetro Tendríamos que poner la cinta a 17,2-17 km por hora Aquí puede ser que no sea un problema Pero cuando llegamos ya 5, 6, 7, 10 series a esta velocidad Puede que en la última serie entre que vamos corriendo rápido Apretar con el botón cuando vamos ahí súper rápidos No sea fácil bajar la cinta de velocidad ¿Qué conlleva esto? Que si estamos ya muy fatigados Hemos apurado mucho Pues tener que estar corriendo Porque la cinta no baja 5, 10, 15 segundos más Hasta conseguimos bajarla Puede ser un peligro ¿Qué solución nos plantea esta tabla? Pues que si le subimos un poquito la pendiente Podemos correr a una velocidad inferior Y la equivalencia de esfuerzo sería lo mismo Es decir, hacer series a 3.30 al 1% más o menos Sería lo mismo que hacer series a 12 km por hora Pero subiendo el desnivel a un 8% Es decir, si nosotros hacemos series a 12 km por hora Pues le ponemos un 8% de pendiente Aunque el tiempo va a ser menor Porque estamos corriendo más despacio La equivalencia por correr con pendiente es la misma Es decir, ¿Qué nos quiere decir esta tabla? Que podemos correr a velocidades más lentas Pero con un mismo esfuerzo que si estuviéramos corriendo rápido Cuando subimos la pendiente Esto puede que así explicado sea un poquito más lío Pero estoy dejando aquí abajo un artículo de mi página web También con el link original de la tabla Para que lo entendáis con un ejemplo Es decir, nosotros si tenemos que hacer 10 por 200 Imaginémonos a 3.30 Pues podemos hacer 10 por 200 a 12 km por hora con 8% De este modo estamos trabajando también el esfuerzo y los ritmos Si queremos trabajar, pero en pendiente Todo esto si lo conseguimos aplicar Al principio puede ser un poco lío Pero la verdad es que es bastante sencillo Es decir, yo cuando suelo entrenar en casa Como sabéis tengo una cinta en casa Y entreno bastante a menudo en cinta Suelo hacer esto Es decir, normalmente Rara vez he puesto la cinta por encima de los 17-18 km por hora Por los peligros que esto conlleva Es decir, nosotros cuando hacemos series al aire libre Si estamos cansados Bajamos el ritmo o paramos Pero si estamos corriendo en una cinta a 17-18-19 km por hora Y empezamos a estar fatigados Puede que por el hecho de querer aguantar 5-10-15 segundos Para terminar la serie Tengamos un problema Y una caída a esas velocidades Os puedo asegurar que por alguna atleta Que he vivido, que ha tenido estos problemas Hace bastante daño Es decir, porque conforme te caes La cinta te expulsa para atrás Y te comes todo La pared, las mesas, la silla Todo lo que hay Y te lo llevas por encima Hasta tuve una vez un caso De una chica del club Que se quedó enganchada Y la cinta le hizo como efecto lija En toda la zona de la cadera Y hace bastante daño Por eso, para evitar todo este tipo de problemas Yo siempre recomiendo que a partir de los 16-17 km por hora Subamos un poco la pendiente Y bajemos la velocidad Esto es una manera muy sencilla De interpretar el plan de entrenamiento De una manera más segura y saludable Y no os olvidéis que también Si ponemos la cinta a menos velocidad Aunque le subamos un poco la pendiente No estamos forzando tanto la máquina de correr Es decir, al final Es una forma un poco más segura Pues de correr y de entrenar Y también más segura Y mejor Y para cuidar el material Sobre todo en la máquina Ya que al final Aunque la cinta llega a 20 km por hora Ponerla a 20 km por hora Tampoco es que sea malo Pero si la podemos poner a 16-17-15 Y subir la pendiente Mejor Luego, por último Os voy a dejar Tres consejos Que yo diría que son básicos A la hora de entrenar en cinta Lo primero Ponerse siempre un ventilador Un ventilador lo que hace Es que nos refrigeremos mejor Baja mucho las pulsaciones Y sube mucho el rendimiento Es decir Si nosotros Y vosotros mismos lo podéis probar Hacéis una sesión en cinta En rodillo En elíptica Con o sin ventilador A la misma intensidad Mismo esfuerzo Misma pendiente Os daréis cuenta Que si os ponéis un ventilador Os bajan 5-10-15 pulsaciones A la misma velocidad Intensidad Ritmo Y eso al fin y al cabo Hace que las sesiones O las sensaciones Del entrenamiento Sean mucho mejores Lo segundo Tener siempre a mano Una toalla En la cinta Solemos sudar bastante Y no será el primero Que le molesta el sudor Intente hacer así Con la manga O con la camiseta Y en ese momento La cinta O te desvías un poquito Chafas en el lado Exterior de la cinta Y te caes Y esto también lo he visto Sobre todo En el gimnasio Alguna caída tonta Sin querer Haces así Cuando giras el brazo Giras el cuerpo Y ya la has liado Y tercero Tener un buen sistema De hidratación cerca Es decir Una botellita de agua Dos botellas de agua ¿Por qué? Porque en la cinta Al no haber tan buena De refrigeración Nos recalentamos más Y lo mismo Aparte de subirnos Las pulsaciones Nos deshidratamos antes Y eso baja mucho El rendimiento Yo creo que En este vídeo Está bastante explicado Cómo podemos adaptar Nuestros entrenamientos Para correr en cinta Pero si tenéis cualquier duda Consulta Sugerencia Os recomiendo Que me las dejéis aquí Lo bueno del Youtube Es que podemos hacer Este vídeo Y muchos más Explicando Y aclarando conceptos Y al final pues Intentar dar soluciones A todos los que Por unos motivos U otros Tenemos que entrenar En cinta Ahora Por motivos de cuarentena Mucha gente Está sacando del trastero Las cintas Comprándose cintas Pero luego hay gente Que a diario Tiene que ir al gimnasio Tiene que entrenar En casa Y al final Y al final es una manera De sacar El plan de entrenamiento Adelante De una manera Sobre todo Como he dicho Bastante segura Así que Voy a dejar El vídeo de aquí Espero leer Vuestros comentarios Dudas Preguntas Y no tengo Ningún problema En hacer otro vídeo Aclaratorio Explicando vuestras dudas Sobre los entrenamientos En cinta Así que Espero leer Vuestros comentarios Y como siempre Un saludo Y hasta el próximo vídeo